Hola exploradores, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, bienvenidos a todos los temas de mío, hoy día es sábado. Y pues nada, hoy estamos en compañía de... el señor Mark, que es el Chichua Restaurant. En la descripción hay sus enlaces y estamos en un abandone... que es una pasada. Más o menos me han visto solo un blu percento de lo que vais a ver ahora. Está muy bien. Y no lo sé, ¿está abandonando ese sitio? Sí. Ah, vale. ¿Te he traído ya? Uy, pensé que me había traído a mi tía. La tía Pepa después. Pues nada. Pues nada, vamos a verlo y ya veréis cómo está. Ya podéis mirar la pared de atrás y está intacta. Vamos, exploramos y a ver qué encontramos. ¡Vamos! Pues aquí tenemos la puerta. Vale, pues aquí estamos con el señor Mark. ¡Están muy austera aquí! Sí, están pegados. El abandone es grande. Vale, te voy a joder la vida. Y aquí tenemos una abandona que ya ha vuelto como... El señor Mark. Creo que va a ser el único rato que hay aquí. Sí, 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 sí. El único, el único. No hay más. ¿Qué pasa? ¡Ay, hijo mío! Se están llevando todas las telarañas, ¿eh? Pues nada chicos, nosotros vamos por aquí. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Aquí hay una habitación, que ahora, ahora vamos, eh. Vamos por aquí antes. ¡Qué pasada! Ah, me estoy comiendo la tierra de araña Es muy chulo este sitio ¿Quién se abandona la casa distinta porque no estamos jugando el rato? Eh? Aquí está la verdad muy buena Y ahí está la verdad muy buena Y ahí va abajo Y ahí va abajo Y ahí va abajo Y yo con la lámpara Aquí está la fortina Qué chulo que es O la lámpara ochentera o setentera No, no, pues, los platos Y ahí tiene Ah, ¿no? Como no, ¿qué? ¡Qué pasada! Y esta es otra habitación más. Vamos por aquí. Aquí parece que lo estaban desmontando. Hay un montón de habitaciones aquí. ¡Wow! ¡Qué chulo! ¡Qué chulo! Aquí alguien ha subido. Dime tú por qué. Y yo te explico por qué. Se han llevado un lampadario. No sé por qué la gente hace esto en los lugares abandonado. ¡Ostras! Un pájaro. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. ¡Ay! Es chulo, ¿eh? Aquí no hay nada. Aquí hay otra cocina. Porque estos son dos. Dos pisos en uno. Comunican básicamente. A ver dentro qué hay, pero dentro no hay nada. Aquí hay una bombona. Aquí hay una bombona. Antiguamente. Y las cocinas estaban así. Ah, mira. Mira, mira. Aquí hay algo. A ver el... Espera un momento. 1996. ¿Veis? 1996. Hay un periódico del 96. Hay periódico del 96. Sí. Y va a salir para la carne, ¿eh? Sí, sí. Para la carne. Sí, sí. Sí, sí. Para la carne. Sí, sí. ¿Orno o gris? ¿Ponerme dentro? No. Espera un momento que voy cayendo. Espera un momento que voy cayendo. No. Ah, por ahí hay Mark. Así que... Vamos por aquí. ¿Veis? Es otra puerta. Los radiadores. ¡Ay, mira! ¡Ay, qué bonito eso! Qué bonito. Ah, vale. Es para dividirlo. Aquí hay Transpalette. No entiendo el motivo. Y qué chula. Es muy baja. Es muy baja. Esta lámpara. La toco con la cabeza. Hola. Qué chula. Es de los niños. Mira qué bonito. Es un tritorio. ¡Ay, mira eso! Es de los niños. Qué bonito. ¿Sabes lo que cuesta hacer eso? Las horas y horas? Qué bonito. Hola. ¿Qué es esto? Jordi. Yo creo que sí. Sí, sí puede ser. Han cambiado la letra. Del 96 aquí. Está así, ¿eh? Sí, es del 93, 94. Yo he visto el 96, ¿eh? Pero los baños los está destruyendo, ¿eh? Se lo he dicho a la máscara. Se lo he dicho a la máscara. Se lo he dicho a la máscara. Se lo he dicho a la máscara, ¿eh? Mira, justamente, a la máscara. Ay, mira. Sí, en el coche estábamos hablando. Ay, la que he hecho esa de... a la máscara. Qué bonito. Ah, no me he fijado en la lámpara de arriba, mira el termostato, aquí eso es un termostato Y vamos por aquí que es la última Ah, mira esto, un montón de telaraña Madre mía, está lleno de telaraña Yo me las estoy escogiendo Bueno, aquí no, porque pasa el mar, que se la tira para adelante Pues nada chicos, voy a hacer unas fotos y nos veremos a la parte de fuera donde está la escalera y vais a ver cómo es Hostia, esto no lo he visto Doventa y uno Vale chicos, ahora nos vemos, voy a hacer fotos y vamos a la parte de las escaleras y la parte baja y ya veréis qué encontramos Es interesante también Pues nada, ahora nos vemos Como habéis visto, ha sido una exposición muy buena, a mí me ha gustado, pero luego estaba intacto Y pues nada, estamos ahora en una, bueno, lo que queda de una trasteo, no vale la pena grabar aquí así que pasamos de grabar eso porque realmente hay cuatro paredes con un poco de tocho y mierda varia así que pues nada Con la bombilla y no, eso termine Pues nada, cariño, cariño No a la cámara A la cámara A la cámara ¿Qué pasa a Mateo? La calor, es que la calor Bueno, nos vemos El sábado que viene Tal vez me compartí La calor es muy mala Coño No me he tratado de nada Tal vez me compartí Espero que sí Así que nos vemos el sábado de la semana que viene Descripción también hay El enlace de la página web de StopHaters Y pues nada Un gran saludo a todos y un chao Grande, grande, chao